El objetivo de este encuentro era escuchar las opiniones y aportes de las participantes sobre la lucha que se tiene como sociedad y como gobierno en contra de la violencia hacia las mujeres. Positivo, estas mujeres están empoderadas en sus derechos, las propuestas muy exitosas, muy buenas, las propuestas que ellas dicen, continuar cultivando valores, continuar con todos estos encuentros en nuestro barrio y en nuestras comunidades. Entre los temas abordados están las leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres, las leyes que castigan la violencia contra ellas y el trabajo desarrollado por las instituciones que elaboran día a día para erradicar este mal social. Como mujer, ¿verdad? Estoy muy contenta de que las instituciones estén viniendo al territorio. Es necesario llevar a cada rincón de nuestro barrio las leyes y los derechos con los que contamos las mujeres. Nosotros estamos aquí para apoyarnos entre nosotras mismas, salgamos adelante. Tenemos que valorarnos como mujer y como pues, nosotras podemos, podemos, sea como sea, nosotros podemos salir adelante. Este tipo de encuentros que fue realizado en el Centro Educativo Jaime Torres Bodet se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de Managua. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.